La víctima, 71 años, jubilado, especialista en baterías de litio. ¿Y por qué hacemos hincapié en que es especialista en baterías de litio? Porque trabajó durante mucho tiempo en una empresa muy conocida, presidida por un importante abogado, que justamente se dedicaba a las baterías y luego, más cercano a esta fecha, baterías de litio. Lo cierto es que este hombre de 71 años vivía en su casa de la delfina. La delfina es un country bastante importante, de muchos años, que queda en Pilar. Todo esto se desencadena el viernes pasado, se conoce ahora, pero se desencadena el viernes pasado a las 17. ¿Por qué? Porque Wolfenson estaba dentro de su casa cuando llega el profesor de piano. A las 5 de la tarde del viernes tenía clase de piano. Llega el profesor de piano, ingresa al country, porque era un habitué, pasa por la seguridad. Por eso no llaman a la casa. Exactamente. Empieza a tocar la puerta. No atendía a nadie. Empieza a tocar la puerta. No atendía a nadie. Avisa a los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad le piden permiso a la pareja de Wolfenson, que estaba en Capital en ese momento. ¿Podemos entrar por la fuerza? Sí, entran por la fuerza, ingresan y encuentran en la habitación el cadáver de Roberto Wolfenson. Y ahí empieza la investigación, Mariana, y estas preguntas en las que estábamos rondando. Fue clave el testimonio de la empleada, que ahora lo vamos a contar, pero a simple vista aparecía como si se hubiera muerto de un infarto, por ejemplo, o tenía marcas en su cuerpo. Tenía algunas marcas, que ahora te las voy a contar, y por qué se genera esa duda en un principio. Pero lo cierto es que comienza la investigación, y la investigación marca cuatro puntos claves que son fundamentales. Yo te dije que a él lo habían encontrado el viernes a las 5 de la tarde, cuando el profesor de música ingresa a la casa. Sin embargo, hay dos puntos anteriores, o dos hitos anteriores de las últimas 24 horas, que son importantes. El jueves a las 3 de la tarde, el día anterior a las 3 de la tarde, se va la empleada doméstica de la casa de Wolfensohn. Le dice, bueno, termino mi trabajo, me voy. Wolfensohn le dice, anda tranquila, pero antes de irte, ¿podrías arreglar el cuarto de servicio que viene alguien a quedarse? De visitas, ¿no? Como un cuarto de huéspedes. Un cuarto de huéspedes que tenía, en realidad, no de servicio de huéspedes. La mujer, por supuesto, hace su trabajo antes de irse, prepara la habitación y se va. Ah, hoy en día la justicia se pregunta, ¿quién será ese misterioso huésped? Se lo preguntaron a la empleada doméstica. La empleada doméstica dijo, yo la verdad que no sé a quién se refería. Me pidió que prepare esa habitación. Lo cierto es que llega, como decíamos, el viernes a las 5 de la tarde, pero el viernes, ese mismo viernes, a las 2 de la tarde, se da la última conexión de WhatsApp. ¿Él no tenía un masajista? ¿No tenía masajes? No, él tenía una clase de piano. Ah, la clase de piano. Era solamente la clase de piano. Él había salido a caminar y le había dicho a su empleada que prepare el cuarto de visitas antes de irse. Que venía alguien. Que venía alguien. No sabemos quién es ese alguien. Y lo próximo que se sabe es que lo encuentran muerto. Es que lo encuentran muerto. La empleada doméstica fue la última persona en verlo conmigo. ¿El registro de ingresos al country? Ese es un punto fundamental. Va el fiscal, Germán Camafreitas, pide el registro de ingresos al country. Lo primero que haría cualquiera. Del country le dan todos los nombres. Pero la gente del country, oportunamente, negligentemente, no discriminó a qué lote iba cada una de las personas. Es decir, al fiscal le dieron un lote con cuántas personas habrán entrado ese entresado el viernes. ¿Pero el country tiene ese registro? Tiene ese registro. Ahora lo que están haciendo es tratando de discriminar. Claro, claro. A ver, ¿a qué lote fue? Y fijémonos, preguntemos, ¿a qué lote habrá sido? Están yendo a ver quién fue lote por lote. ¿Es una sola puerta por la que ingresan? ¿O hay alguna chance de que la persona no haya ingresado? Dueño y visita. Ahora la pareja... Dueño y ingresa con la tarjeta. Gente que trabaja. Y la gente que trabaja que también debe tener una entrada. Eso, la pareja no estaba en capital. No durmió esa noche. El viernes, él, tiene pareja. La pareja está en capital. Por favor, prepárame la habitación. Hay algo adicto. Pero tal vez esa persona es de adentro del country. Por supuesto, no digo que no, pero digo... No, la mujer se ha ido de viaje, volvió de viaje y no fue a dormir a la casa. Porque no es la mujer en realidad, es la pareja, una especie de novia. No fue a dormir a la casa del country. Se queda a dormir en Villa Devoto, en la casa de una hija de ella. No vuelve al country. Y aparentemente estaría chequeado que ella no vuelve. Las cámaras, preguntaba recién el doctor, ¿no? Hay una sola cámara que podría ayudar, que es de una casa vecina, pero no muestra la puerta de ingresión. En el recorrido. Pero digo, pero las cámaras que controlan la velocidad. Sí, las olas que controlan la velocidad. Y te meten multa en todos lados. No, por supuesto. Ahora, vos sabés, Doc, que hay que revisar mucha cantidad de horas para poder determinar algún auto que no sea de una visita, que no sea de un propietario, que no sea de alguien que estaba trabajando. Es un trabajo que lleva mucho tiempo. Cuando uno ingresa a un country, te piden documentos, te sacan una foto, o sea, es la cantidad de datos que da que llama la atención que después cuando vayan a registrar. Y te clavan una multa antes de que llegue a la casa. Además, pasaste los 20 kilómetros. Pero ahora estamos pensando que es una persona que ingresó, y si es una persona que ya vive adentro... Bueno, esa es la otra hipótesis. Esa es la otra hipótesis. ¿Qué pasa si ya estaba adentro del country? Bueno, va a tener que investigarse eso. Pobre hombre, ¿cómo lo encontraron? A ver. Ingresa el profesor de música, profesor de piano, y lo encuentra. Este dato es importante. En la habitación que había pedido que preparen, en esa habitación es encontrado. No en la habitación principal, en esa habitación es encontrado, boca abajo, y tenía sangre en su rostro. Y ahí es cuando inmediatamente, imagínate, lo encuentran muerto, llaman a la policía, y acá se da algo insólito, Mariana. Llaman a la policía, llega la policía científica, empiezan a tomar todo como si fuese un homicidio. Ellos tienen experiencia, y deciden llamar al médico de policía, como pasa siempre, al médico legista que corrobora la causa de la muerte. El médico legista dice, es una muerte natural. Se miraron todos. Acá es donde nos trae recuerdos, ¿no? De María Marta. Se miran todos y dicen, ¿cómo una muerte natural? Sí, esto es una muerte natural. El fiscal, Andrés Quintana, con buen tino, dice, igual le vamos a hacer la autopsia. Al día siguiente a la mañana, la autopsia revela que efectivamente era un homicidio. Que en realidad el médico de policía se había equivocado, o vaya a saber uno por qué lo dijo mal, pero no era un infarto. Es difícil de haber equivocado, porque tenía marcas en el cuello. Sí, pero Martín pregunta con respecto a eso. Había anunciado un hilo tanza, era un hilo muy finito, que deja un surco, pero es muy, muy finito. A ver, hilo tanza no es algo que habitualmente se encuentre rápidamente en una casa. No, cierto, buen punto. Que quien lo asesinó con hilo tanza, llegó con el hilo tanza. Muy probablemente. O sea, iba a matarlo. Iba a matarlo. Aparte la casa estaba intacta, porque el día anterior se había desordenado. No estaba desordenado, no faltaba nada. No estaba desordenado. Y te sumo un dato más, perdóname, Andrés, esto nada más. Sí, sí, sí. La llaman a la empleada doméstica, fue la última persona que lo vio con vida. Claro. Cuando la empleada doméstica empieza el día anterior. El día anterior. Cuando la empleada doméstica empieza a dar su testimonio, la policía científica le hace notar que adentro del lavarropa había una sábana que estaba lavada. La empleada doméstica jura y perjura que ella no dejó ninguna sábana para lavar. Es más, la empleada doméstica dice que esa sábana que estaba en el lavarropa lavada, es la misma sábana que ella puso al momento de preparar la habitación de invitados. ¿Quién sacó esa sábana y por qué la lavó? ¿Pudo haber sido la víctima antes de morir? Pero eso tuvo mucho tiempo, imagínense, ¿no? Lo mató, lavó la sábana. Claro. ¿Por qué no se llevaría la sábana si fue el asesino? También pregunto yo, por ejemplo. Claro. Ahora, cuando entra el profesor de música, ¿no? Que le dicen... Profesor de piano, sí. De piano, perdón. ¿Entra? ¿Entra solo o entra con la guardia del canto? No, entra acompañado. Entra acompañado. En realidad es así. Llega el profesor... Menos mal, porque me imagina que si entraba solo ese hombre, termina siendo quizás un sospechoso. El profesor de piano toca la puerta, nadie lo atiende, avisa a la guardia. La guardia lo que dice es, vamos a llamar a la novia, a la pareja, para que nos autorice a ingresar por la fuerza. La pareja autoriza, cuando están por ingresar por la puerta, aparece una vecina de mucha confianza y le dice, no rompan la puerta principal. Yo los conozco hace mucho tiempo. Él deja la puerta de servicio abierta. Esa puerta está abierta. Entren por ahí. Van por ahí. El primero que ingresa es el profesor de piano. Empieza a gritar, Roberto, Roberto, Roberto. No responde, sube y se encuentra con el cadáver.